Es una obra anhelada y a nosotros nos pone muy contentos presentar una obra. O sea, había un viejo canal en esa zona que no era eficiente. En este momento vamos a tratar de que esta obra se haga uniendo los bajos para que el agua escurra en forma ordenada y no desordenada como estaba haciéndose hasta ahora y manteniendo afectado a todos los productores de la zona. ¿Estamos hablando de qué zona puntualmente, geográficamente hablando? Bueno, en San Carlos Sur, en la zona denominada Escuelita Colusia. Ahí hay un bajo natural. Son todos bajos naturales, son todas lagunas encadenadas que se van a unir. Para llevar en forma ordenada el agua hacia el este. En la actualidad, cada vez que hay precipitaciones intensas, desbordan desordenadamente y afectan a cuántas hectáreas aproximadamente o cuántos productores, Dante? ¿Cómo te va, Buendía? ¿Cómo te va, Freddy? Buendía. Mirá, más de lo que desborda y afecta a los productores, todo depende de la cantidad de agua que caiga en una recurrencia X de tiempo. Lo que nosotros estamos tratando, y conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura, es el reordenamiento de los drenajes que ya están existentes. Antiguamente se acostumbraba, digamos, buscar alternativas por los caminos y demás, y eso muchas veces era muy ineficiente. Entonces, aprovechando lo que la madre naturaleza nos dio, que son los bajos naturales, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre esos bajos naturales, que obviamente son mucho más eficientes que los caminos. Nosotros intercedemos, quizás nivelando una rasante muy pequeña, los perfilamientos son bajos, una alcantarilla en el cruce donde está el bajo natural, no en la esquina, y todo ese tipo de cosas hacen a optimizar el escurrimiento de los excedentes hídricos, y de esa manera es el ordenamiento que te estaba hablando, Carlito, que es lo que uno trata de generar. Con esto no quiere decir que el día que llueva a 150 milímetros no va a haber ningún problema. Lo que se trata y de lo que estamos apuntando es usar los lugares indicados para hacer el escurrimiento indicado. Lo habíamos charlado en algunas oportunidades, pero la gente no dimensiona cuando dice, bueno, este campo es bajo naturalmente, y cuando hablamos de que hay un bajo natural, estamos hablando de que, y ustedes lo deben intervenir como Comité de Cuenca, es profundizar cuánto ese bajo, 50 centímetros, 60, un mes. No se profundiza. Se utiliza eso y se ordena. Se ordena, hay que drenar el bajo. ¿Se entiende? No es que hay que profundizarlo para un mayor escurrimiento de las aguas. No, se une la laguna quitándole la pequeña loma que tenga para, en forma ordenada, tener un escurrimiento del agua. ¿Qué es lo que pasa? Hoy se presenta el proyecto. ¿Qué es lo que sucede si hay productores que dicen, no, yo no quiero que intervenga el Comité en mi campo? Mirá, en primer momento nosotros apostamos siempre al buen entendimiento de los productores, para eso tenemos toda la tecnología puesta a criterio, como la maqueta que vos ves arriba de la mesa, como toda la parte de filmaciones y todo lo que van a ver dentro de un rato los productores, porque, digamos, uno lo que trata es asesorarlo al productor vía Ministerio de Infraestructura, no es que nosotros tenemos la verdad de negocio, nosotros somos un simple nexo, y entonces tratamos de que el productor comprenda de que lo que el Ministerio de Infraestructura propone es lo que le va a mejorar notablemente la calidad de sus tierras, de sus campos.